A partir de este momento comienza el libro de Rochete. Hace un momento Pablo Rojas llegó a la sede administrativa del Junior de Barranquilla con su familia, acompañado de su familia, de sus hijos, de su señora esposa de Montería y el hombre firmó su vinculación con el equipo Junior de Barranquilla. Firmó por un año préstamo con opción de compra, viene el préstamo de Jaguares y esto fue lo que manifestó a las afueras de la sede administrativa del Junior. Pablo, finalmente llegaste. No, no, todavía faltan unas cositas, faltan unas cositas, entonces esperemos, queremos completarlas. ¿Qué es el problema de su posible llegada? ¿Cómo es su posible llegada a Junior? No, 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 hay que esperar, hay que esperar que se dé eso porque no se firma, entonces esperando eso. ¿Motivado con su llegada? Sí, concreto, concreto. ¿Se estarían resolviendo cuándo? Hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Muchas gracias. Hoy en la tarde, a través de las redes sociales del Junior de Barranquilla, será la presentación oficial, eso ya está listo, ya está firmado. El otro hecho es Santiago Mérez, Santiago Mérez, ya puedo confirmar que es jugador del Junior de Barranquilla. Confirmado, bombazo. Según acuerdo, completamente. Ya está listo, el hecho es que Junior había mandado una propuesta al equipo Plaza Colonia, el equipo Unión de Santa Fe, tenía 48 horas de responderle, con una contrapropuesta al equipo Plaza Colonia, pasaron esas 48 horas y no recibieron ninguna propuesta de parte del equipo Uruguay. Es decir, que no superaron, o no pudieron superar así, porque por lo menos era igualarla o superar la propuesta que envió Junior a Plaza Colonia. El jugador vendría préstamo con opción de compra por un año. El jugador Santiago Mérez ya tiene finiquitado su arreglo salarial, dónde va a vivir, su esquema de seguridad, en fin. Pero lo ha firmado Rocha, no ha firmado. No, no ha firmado, obvio que no ha firmado, porque está con la zona Uruguaya. Falta todo menos la firma. Pero podemos decir que un 80% de Santiago Mérez ya es jugador del Junior de Barranquilla. Sí, sí, porque falta los exámenes médicos que venga y firme. Claro, los exámenes médicos. Que venga y firme. El otro jugador, que ya está casi listo también, es más, va a rescindir contrato. No sé si es obvio esta semana, pero contado me han, a mí no me crean, yo solamente informo. Es el señor Emanuel Orihuela, jugador, defensor, donde está actuando en Banfield. Él tenía año y medio de contrato, si no estoy mal, que le quedaba. Pero es que la situación en Argentina está muy difícil. Además a Emanuel le deben un dinero, unos premios, unos salarios. Y a raíz de esa situación es fácil rescindir su contrato. No le paguen, me dejen ir y yo firmo con el Junior. El otro caso es del jugador Germán Gutiérrez. Germán Gutiérrez aún no ha podido firmar su renovación de contrato porque le salió la quinta pata al gato. Chao, para la calle. ¿Cuál es la quinta pata al gato? Se llama Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes llegó de España. Después del 30 de junio se define si continúa o llega o no al Junior de Barranquilla porque sus empresarios, el señor John Arturo Charles, está tratando de ubicarlo en el exterior. Si no logra ubicarlo en el exterior, Germán Gutiérrez no continuaría en el Junior de Barranquilla por obvias razones. Porque tú teniendo con Gabriel Fuentes y con el señor Nilsson Castrillón, ellos te cubren dos posiciones que son de laterales y defensores centrales. Inclusive Gabriel hasta te juega de volante de marca. Otro que no va a continuar va a ser el señor Enrique Sergue. Definitivamente no va a continuar a raíz de toda esta situación que ha pasado. Lo del señor Santiago Gómez finalmente no va a venir al Junior de Barranquilla porque el señor Gonzalo Lencina va a llegar al equipo. Hoy comenzó el papereo entre Junior y el equipo Belgrano para ponerse de acuerdo en la transferencia del jugador. No, que Bucaramanga está pidiendo. Bucaramanga puede gritar, puede decir misa, puede dejarse los cabellos. Pero mientras que Bucaramanga no aparece en el transfer, Junior negocia directamente con Banfield que es el dueño de sus derechos. Perdón, con Belgrano, gracias Gutiérrez. Siempre pendiente. Ahí, 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 al lado de la noticia. El hecho es que Gonzalo Lencina es otro jugador que llegará al Junior. Ajá, entonces, ¿y cuánto extranjero va a tener Junior? A relación de esta situación, el señor Federico Anduesa, el uruguayo, el defensor. Ya le informaron, no te vistas que no vas. ¡Para afuera! No te vistas que no vas. Ya se le comunicó lo que va a ser el proyecto. El señor está mal. No es que esté mal, tampoco esté bien. Pero el hombre no ha ido a entrenar porque está incapacitado. Emocionalmente. A mí no me crean, el hombre le ha dado la pálida. Entonces, a raíz de esa situación, el hombre no ha ido a entrenar. No está concentrado con el equipo. ¿Qué van a hacer con Anduesa? No sé, aquí como los muebles de satélite. De pronto tenerlo ahí porque, ¿qué vamos a hacer? No, a ver, Rocha. ¡Oye, Rocha! No, Rocha, no. No, es que el hecho es que... Bueno, nosotros cobramos por usar esos muebles, Rocha. Entonces, consigue los clientes, consigue los clientes. No, está bajito ese comentario. Lo que pasa es que me dijeron que él ya sabe, él no quiere arreglar la decisión deportiva. Ha manifestado, por lo menos el profesor Julio, que no lo va a utilizar. Y además se necesita el cupo del extranjero. No, porque vendría Lencina, Emanuel Oliveira, Santiago Mele. Ah, y está Cariaco González. Que a propósito de Cariaco González, pregunté. Lo de Bucaramanga. ¿Qué es cierto de Bucaramanga? Me dijeron. Bucaramanga no tiene la capacidad económica para pagar el salario de Cariaco González. ¿De dónde sacan esas versiones? Bucaramanga ni siquiera le puede pagar el tinte del pelo a Cariaco. Ok, a Cariaco. Pero tírenlo para los White Caps, aquí hay platita. La gente no sabe, pero la razón que estamos viajando en Vancouver es que nosotros nos estamos encargando de las negociaciones de los Vancouver White Caps por Cariaco. Porque lo dijimos. Estamos tratando para que la gente sepa por qué estamos haciendo tantos viajes a Canadá. Le tenemos aquí, como es, una lista, un catálogo. Un portafolio. Un portafolio de jugadores del Junior que les puede interesar en los White Caps. Y estamos gestionando todo eso. La lista empieza Cariaco y el segundo es Netrosa. Y Netrosa. No, Didier. Didier puede demandar. No, dejen a Didier, que Didier está ahí dando, echando pecho, digo yo. Y las negociaciones van a hacer yo en el estadio con una pancarta. Fabián Ángel vuelve al Junior de Barranquillas. New Soul Boys no va a usar la opción de compra que tenía con el volante boyacense. Es más, contado me han, a mí no me crean, yo solamente informo, Fabián Ángel firmaría renovación con el Junior por tres años. ¿Qué? Tanto tiempo, Rocha. Fabián Ángel es preocupante por dos cosas. Porque la gente de Newell's, no sé si fue un estado de brutalidad, de maldad, no sé. Pero dio un mal diagnóstico. Le dijo que era una distensión del ligamento. Y el jugador duró quince días esperando su recuperación, un mes, dos meses, hasta que vino el doctor de aquí. Javier Fernández. El doctor Fernández dijo, tú tienes el ligamento cruzado roto. O sea, si él sigue creyendo en el diagnóstico de Newell's, se le daña la carrera a Fabián Ángel. Y el jugador Leider Verdugo lo van a inscribir. Es la primera vez que en Argentina dan ese tipo de... Yo creo que recuerdo la de Andrés Felipe Román. Pero lo de Verdugo es importante. Entonces sí va a estar inscrito para ese mes. Sí lo van a inscribir, pero lo pueden utilizar a partir del mes de septiembre. Ok, septiembre va a estar recuperado Verdugo. Pero la incorporación de Ángel, como no tenemos la opción de Verdugo y quedamos un poquito flacos en el mediocampo sin él, yo creo que hay que darle la oportunidad a Ángel que empiece a coger ritmo de nuevo. Ángel sí está recuperado, ¿verdad? Sí. Completamente. Él está haciendo rehabilitación actualmente y él debe estar recuperado. Para el primer partido. Inclusive el B.C. vino a Barranquilla a recuperarse bajo las órdenes del fisioterapeuta del Junior de Barranquilla, Michael Ortiz. Yo honestamente, yo creo que Ángel puede ser un jugador muy útil para el Junior. A mí me gustaba Ángel cuando jugaba aquí antes de su préstamo en Nudles. Fue Juan Cruz Real quien lo borró del equipo, ¿no? Si no estoy mal. ¿Qué fue bien, Ángel? A Ángel, creo que fue Juan Cruz Real lo borró, no estaba de acuerdo con esa decisión. Con todo y eso, tres años. Tres años, tú sabes lo que me preocupa de eso. En el caso de Fabián Ángel, un jugador que todavía está en desarrollo, que todavía está joven, que se quede cómodo, porque ¿qué pasó? Realmente, aunque Fabián Ángel tuvo momentos buenos en el Junior, no se ganó el puesto. Va a Nudles y, bueno, por cosas que quizás están fuera de su control, no le va bien en Nudles. ¿Qué ha hecho Fabián Ángel para merecerse un contrato de tres años? Yo creo que eso manda un mensaje dañino, no solo a Fabián Ángel, pero a otros jugadores. O sea, hay que, los contratos en esta liga, un contrato de tres años en la liga colombiana es como un contrato de cinco años en Europa. Sí, eso es lo máximo permitido aquí por ley, aquí en Colombia. Exacto, eso es algo que uno se tiene que ganar. Si no es así, si no te lo has ganado, tú eres año por año. Y yo no, por su historial de lesiones, por su falta a veces de consistencia, Fabián Ángel no. Me cuesta decir que no se merece tres años, porque... Lo que pasa es que es un... No queremos cometer... Pero no creo que se lo ha ganado tampoco. No quieren cometer el error, que cometieron en la época de... De Harlan. De Harlan Barrera, que le dieron un año, un año, un año, cuando de pronto le dijeron, no voy a renovar y me voy. Sí, pero él estaba... Ya era obvio que Harlan estaba en otro nivel. Fabián Ángel no ha podido jugar con consistencia. Si tú le vas a dar un contrato de tres años a un jugador, tiene que mostrarte que por lo menos puede jugar consistentemente. Si eso fuera así, yo no me quejo de ese contrato para Fabián. Pero también puede ser la forma de decirle a Fabián un voto de confianza. Bueno, también. Porque nosotros hemos visto las calidades de Fabián Ángel. Porque nadie puede hablar de que Fabián Ángel es un tronco, un paquete. No, 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 es verdad. El pelado, ¿para qué? Y tiene carácter, que es lo más importante. Tiene 22 años, de pronto es la juventud y eso es lo que le apuestan en el junior. Fabián Ángel, además, es representado por John Arturo Char. Bueno. Bueno, ya, ya, ya. Y me acabas de dar la respuesta a la pregunta, ¿por qué le dan tres años a Fabián Ángel? Yo solamente informo. Tremendo negociante este chico, ¿no? Logró sacarle a los familiares tres años. Pero si los familiares se están pagando entre ellos mismos. No son dos equipos diferentes, Mateo. Ay, bueno. Ay, Dios. Pero, por ejemplo. Negocio redondo es lo que se llama. Aquí le hemos dado tres años a jugadores como Freddy Nestroza. Dos años a Cariago González. No han hecho nada. Yo creo que Fabián Ángel es un jugador promesa de ese proyecto de Selección Colombia porque era capitán con Selección Colombia. Yo creo que dejé la oportunidad de un jugador que la pasó muy mal en Argentina. Pero tres años para un jugador que acaba de sufrir una lesión del ligamento cruzado. Es un riesgo. Es un riesgo bastante grande. Es un gran voto de confianza y ojalá que Fabián puede responder, ¿no? Con un nivel alto porque es un gran voto de confianza que le están dando. Y le den la oportunidad también porque te digo una cosa. Oye, Mateo. Sí. Pero esas negociaciones. Me gustaría que Rocha. Sí. Lo último que iba a decir sobre las negociaciones con Fabián Ángel es que eso es como la gente que quiere que Millonarios le vende más a un precio más alto, Oscar Cortés, al equipo francés. O sea, cuando son los mismos dueños, obviamente ellos no le van a sobrecobrar a un club que está afiliado a ellos. Es lo mismo con John Char. O sea, yo me imagino, John Char pide tres años. Aquí está, tres años. Tres años. El hecho es que Hernández... Vamos a Rocha. Me imagino que tienes más información. Hernández Darío Gómez está muy contento con los canteranos, con los muchachos. Ok. Con Jordan Barrera. Ok, que es una buena cosa. Jordan Barrera. Y está encantadísimo con los jugadores Jefferson Moreno y el jugador Kevin Padilla Madrid. Dicen que son tremendos jugadores. Y además, un jugador que contado me amo, porque yo no lo he visto jugando. Dicen que es mejor que Jordan Barrera, que se llama Camilo Acosta, un jugador sub-20. Que tiene un gran potencial. Extremo, ¿no? Sí, juega en la misma posición que Jordan. Además de Camilo, están los jugadores. Carlos Durán, que es delantero. Tiene gol. Esteban Mercado, que ya anteriormente se ha visto. Son estos cinco canteranos que están a prueba en el Junior de Barranquilla. Y dice el Burio... ¡Ejame, María, que hay mucho talento, papá! Y no solo eso. Hay talento en posiciones donde el Junior está débil. Para mí, una de las posiciones... Ahora que viene Oliveira y que viene Víctor Moreno, veo al grupo de centrales que tiene Junior ya más consolidado. Me gustaría ver un poquito más de profundidad en cuanto a las opciones. Pero donde Junior está débil es por las bandas, pero en ataque, no de lateral. Porque laterales sí tenemos hasta para vender. Pero extremos ofensivos. O sea, tenemos a Pablo Rojas, Cariaco y Néstor Osa y... Y alborloso. Y el mejor de los cuatro es Pablo Rojas. Y Pablo Rojas es bueno, no es para perretear a Pablo Rojas. Pero si tu mejor extremo es Pablo Rojas, para un equipo como el Junior no... Que el tema con Kevin Padilla... Oigan! Con Kevin Padilla Madrid es que no solamente puede hacer de extremo, sino que puede jugar en un 5. Rojas, vamos a concluir porque me quiero ir a comerciales para que saludes antes de irte a todos los oyentes que han estado allí inquietos, ¿no? El otro tema que está pendiente es lo de Valdomero Perlaza, Karina. Bueno, es que el hecho es que Borillo le dijo a Fuad, no me traigas a Cantillo, vamos a traer a Valdomero. Pero Valdomero está cotizado allá. Allá en Argentina no hay plata, pero allá lo que quieren es plata. Y están pidiendo algo bastante sagrado por Valdomero, un jugador de 31 años. Nadie en duda de la capacidad ni de la clase de Valdomero. Pero está el interés, el máximo dirigente lo quiere, pero están en el tema, ¿será que vale la pena? Vamos a analizar el perfil de Valdomero Perlaza. Lo quiere el máximo dirigente. Es un jugador que ha sufrido muchas lesiones de rodilla. Tiene, ¿cuántos? 31 años. 31 años. Ay, Dios mío. Lo quiere el bolillo. Ey, ya con esos tres factores, ya, ya, y con mucho respeto hacia el máximo dirigente, le digo, esto parece otro paquete de que viene de su lado. O sea, cumple con todos los requisitos. O sea, es un tremendo jugador. Lo quiere el bolillo Gómez, porque es el primero. La actualidad, la actualidad, el hombre está jugando allá. Está jugando bien, muy bien. Está jugando allá en Colón. Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe. Bueno, ojalá que sí, ojalá que llegue aquí. Como jugador me parece increíble. Allá los argentinos están enloquecidos. ¡Va, vay, 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 la perlaza! No, no, mira, como jugador. ¡Pompá blanco! ¡Pompá blanco! ¡Pompá! Como jugador me parece, Perlaza, increíble. Pero estamos hablando de un jugador que quiere el máximo dirigente. Que tiene un historial de lesiones de rodilla. Y que ya tiene una edad elevada. ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay!